Hello cositas hermosas, bellas y preciosas Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Mare Carla Y si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas A este canal para que así seas parte de esta familia Hoy quería grabarles un día conmigo O sea, les voy a grabar un día conmigo Pero mi día empieza a esta hora Son las 2 y media de la tarde Porque lo que pasó fue Que yo anoche me acosté temprano Y... Pero yo no estoy alta de acostarme temprano Entonces puse la alarma para las 7 y media de la mañana Y suena a esa hora Pero como me desperté a las 4 de la mañana Porque tenía mucha sed A las 7 y media estaba muerta Yo no puedo levantarme tan temprano No está en mí, yo intento Pero es que no está en mí Entonces, nada A eso a las 10 por ahí me iba a levantar Pero se fue la corriente como todos los días aquí En fin Tengo estas uñas que estoy loca por ahí Las arreglármelas Y pues nada Vamos a empezar con el video Y con mi rutina Del día de hoy Lunes ¡Gracias! 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 Mientras estoy aquí esperando a que mi hermano me traiga la computadora Quiero irles contando sobre algunas cosas La semana que viene cumplimos tres meses en el canal O sea, estoy muy feliz porque somos tres meses y ya vamos a ser una familia casi de 400 suscriptores La verdad estoy muy feliz con todas esas personitas que se han suscrito Que desde el minuto de uno me están dando su apoyo Y al transcurso de los días, de los meses, me siguen dando su apoyo Quiero decir, porque hay personas que me preguntan Oye, ¿de qué es tu canal? ¿Cuál es tu contenido? A ver, yo no tengo contenido específico Porque siento que YouTube es mi diario, ¿sabes? Es como donde muestro quién soy, las cosas que me pasan Es donde yo quiero dejar plasmado cosas, aventuras, gestos, viajes, no sé qué Para un futuro tenerlos guardados Además de que me gusta hacer videos Me gusta mucho la interacción con las personas Ya voy, y pues nada Que mi hermano me mueva en la computadora Voy a ponerme a pedir clases Y ya esto que estoy hablando aquí lo voy a hablar en otro video Donde les voy a explicar mejor las cosas Y de verdad siento y sé que le va a servir a muchas personas Ahora nos vemos Acaba de venir la corriente Estaba viendo Gold Tally Y ahora creo que me voy a poner a editar Estaba editando yo un video Pero creo que en vez de este Voy a subir este No sé bien Bueno, nada Eso que me eché la tarde aquí viendo computadora Se fue la corriente Acaba de venir ahora mismo Son las 6 y 10 Y nada, que tengo que editar Voy a ver si edito ese video para mañana Pero creo que no Porque tiene sus cositas Nada Que nos vemos ahorita Pues Darice, me estás interrumpiendo Dios, señor Ay, por Dios Aquí no se puede grabar Tranquila Mija, que estoy haciendo mis videos No me puedo dejar para grabar este trocito ¿No graba? ¿No quieres salirle en el video? Dios No me puedo ver estas uñas Miren eso Te las van a ver comiendo Claro, si ya les he enseñado Lo tengo que hacer Me la hija se me está despegando por ahí A ver si tiene una reina en estos días Miren que contigo ahí no puedo grabar a Cere Y más, me sirvió una cantidad de comida Por Dios Hello Ay Creo que tomo algo Pues nada Aquí estoy Editando Editando este video Y nada Que yo creo que no voy a grabar más nada Porque Porque ya no voy Yo por la noche no hago nada Estar aquí Si no es editando Es Viendo computadoras Si no Haciendo cosas de YouTube Bueno Yo me imagino que nadie haga nada Por las noches Y menos en cuarentena Pues nada Que Yo me he dado cuenta Que definitivamente Yo creo Que yo Debería de dormir Por la mañana Y Trabajar Por la madrugada Porque es que por la madrugada Yo me quiero acostar temprano Para levantarme temprano Para que mi día sea productivo Para hacer todas las cosas de día Pero No puedo levantarme Entonces si me acosto temprano Me despierto de madrugada Y eso me molesta Pero bueno Ni modo Quería decirles Que Que la semana que viene El día 5 Quiero repetirse otra vez Porque ya lo dije Cumplimos 3 meses en el canal Y Bueno lo vuelvo a repetir Ya casi somos 400 Suscriptores No sé si ya cuando suba este video Mañana ya están los 400 Ahora mismo Son las 9 y 38 Y tenemos No sé si se ve bien ahí No se enfoca Bueno En fin Tenemos 393 Suscriptores Yo feliz De la vida Con esos 393 personas Estoy feliz De verdad que sí Y nada Que me voy a despedir del video Para terminar de editarlo Para poderlo subir mañana Que quiero decirle Que los amo mucho Y Que te suscribas al canal Activa la campanita Para que no te invitas un nuevo video Que le des like Si te gustó No hice nada interesante Porque mis días son una mierda Pero Se hace lo que se puede Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!